Bien, y hoy viernes inaugura la Feria del Libro aquí de Montevideo, bueno, con muchas novedades y tenemos justamente una de las preciosas novedades que va a haber en esta Feria del Libro, que es el libro Cita en Montevideo. Es un libro, álbum, objeto, con muchas fotos, con textos variadísimos y muy especiales de Cristina Peri Rossi y su vínculo con su ciudad. Es, bueno, una selección de textos que hicieron Lil Castagnet y Néstor Sanguinetti. Y, bueno, es un momento muy especial porque vamos a estar en comunicación con ellos. Recordemos que a comienzos de los 70, Cristina Peri Rossi debió partir repentinamente, en 1972, hacia el exilio. Se tuvo que ir en 24 horas y así lo hizo en barco rumbo a España, con su máquina Remington, los libros que había publicado y algunas cositas más. Y, bueno, de eso hace ya más de 50 años. Una larga, riquísima trayectoria con unos libros increíbles, con todos esos premios, ese reconocimiento. Y, bueno, y esta experiencia de escribir y tener eso, eso adentro en Montevideo. Bueno, en este libro justamente se retoma este vínculo tan presente en su literatura. Entonces, bueno, voy a ir dándoles la bienvenida. Aquí en Estudios está Néstor Sanguinetti. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo andas, Malena? Gracias por la invitación y por recibirnos. Bueno, la verdad que es un gusto siempre. Néstor ha trabajado mucho la obra de Cristina, ha escrito muchos artículos, ha trabajado lo que tiene que ver con el premio Cervantes también. Escribió para Aplul la revista de la sesión de profesores de literatura del Uruguay. Bueno, hay mucho trabajo con toda la obra de Cristina, una relación personal también, así muy cercana. Y, bueno, Lil Castañet, que está del otro lado de la línea, que también ha trabajado muchísimo la obra de Cristina, muy cercana, y está allí para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Lil? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una emoción enorme. Después, con cinco horas de diferencia que estamos, o sea, que buenas tardes. Para ustedes, buenos días, ¿no? Sí, así es. Acá son las once y algo. Y estamos también cerquita de Cristina, que está por ahí. Bueno, esa era la sorpresa. Está con una especie de infección respiratoria y tosiendo un poquito, pero si es posible va a intervenir y creo que va a ser un momento muy especial y muy emotivo para todos, porque hace mucho tiempo que no habla con la prensa ni con ustedes, o sea, que va a ser algo histórico, digamos. Sí, estamos muy emocionados acá con Néstor, muy expectantes. No te imaginas, no te imaginas ayer la emoción, Martín, el editor, a quien le agradezco un montón, mandó un... cuando el libro estaba saliendo por la cinta, ¿viste? Sí. Cuando estaba saliendo del horno, creo que ya están en librerías, ¿verdad? Sí, están en ese proceso de llegar a las librerías porque es muy fresquito. Nunca habíamos visto salir un libro así, eran como hijos que iban saliendo, una cosa increíble, una emoción enorme. Sí, sí, realmente sí. Bueno, el libro justamente sale por Estuario Editora, lo tenemos acá con Néstor, con, bueno, con unas fotos increíbles, es un libro muy gordito, con textos muy variados, tiene, bueno, desde piezas para una biografía, que es como empieza con textos de Cristina, donde repasa su propia historia, que tuvo que ver con la publicación de Alcalá de Henares, y, bueno, y luego va pasando por muchísimos textos que tienen la presencia, la huella de Montevideo, que, bueno, yo me imagino... Bueno, es un... ¿Perdón? Perdón, es un doble homenaje, ¿no? Es un homenaje por un lado a Montevideo, y por otro lado también es un homenaje a ella, ¿no? Totalmente, sí. Después de tantos años de exilio, yo creo que es un doble homenaje y un merecidísimo reconocimiento, porque ahí van a ver la voz de Cristina en todas sus dimensiones, ¿no? Sí. Van a ver a la Cristina lírica, a la Cristina poética, a la Cristina desgarrada, al dolor del exilio, y van a ver también a la Cristina jocosa, cómica, irónica, o sea, está todo resumido ahí, ¿no? Sí, eso es maravilloso ver... Todas las historias... Sí. Y van a ver también un Montevideo que quizás ya no existe, una década de Montevideo, con librerías, con cosas que ya no existen, pero que son muy significativas o que lo fueron en su momento, ¿no? Y entonces creo que van a encontrar mucho a Cristina, muchos que tampoco la están buscando, ¿no? Después de tantos años de exilio, de tantos años fuera, ahora parece que su literatura y las nuevas, sobre todo la juventud, la está conociendo. Sí, bueno, en lo insumisa nos había pasado un poquito aquello de acercarnos a Cristina de otra manera, porque una cosa son los textos de ficción, que bueno, uno puede encontrar ahí un montón de cosas que surgen de su propia vida o no sé, pero en la insumisa es como una cosa diferente, donde nos acercamos muy íntimamente a ella, y en este libro vuelve a pasar eso, ¿no? Nos volvemos a acercar desde ángulos tan distintos como puede ser esa charla que mantuvo con Juan Carlos Zonetti, a ese recuerdo de Rafael Alberti y su vínculo con Punta del Este, que a ella le vino, le cayó la ficha de ese vínculo y por qué era tan importante para él, porque ella en Cádiz encontró eso que le faltaba de su patria, ¿no? Ese mar un poco más bravío, esos pinos altos, esos vientos, ¿no? Como que también es muy poético, es una cosa que aparte te atraviesa esa melancolía. Uno siente en estos textos esa melancolía. Es un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Y el texto ese que mencionas de Zonetti, para mí es una de las joyas literarias que tiene el libro, que tiene muchas, pero Cristina es una maestra en el manejo de los diálogos también, y ese que fue el último encuentro con Nonetti, el día de la muerte de Borges, al otro día de la muerte de Borges, es un texto literario, realmente es una joya literaria, es una maravilla. Van a encontrar muchas sorpresas en ese libro y van a encontrar una Cristina que quizás no conocían, ¿no? Otra de los aspectos y de la... Es un caleidoscopio, donde van a encontrar, van a ver muchas sorpresas. Yo creo que el pensamiento de Cristina está todo en ese libro, ¿no? Sí, ¿no? Es impresionante. Bueno, tenemos poesía, ¿no? Hay hasta un horóscopo, es increíble, un horóscopo escrito por Cristina. Están estas... Hay recuerdos de pequeños lugares de Montevideo, ¿no? Que ella toma, algunos por ahí ya no están, como una librería que había en 18, Eduardo Cebedo, un señor un poco malhumorado que atendía... Taranco, creo que se llamaba. Torino, ¿no era vos? Torino, perdón. O Tarino. Tarino, Tarino. Tarino. Tarino, grita Cristina. Sí, yo creo que hasta ahí la Vitale me había hablado también de esa librería en un momento. Como muy emblemático. Voy a pasar la voz a Cristina, que me va a querer hablar algo. Me encanta. Hola, querida. Hola, Cristina, qué gusto escucharte. Sí, corazón, muy ronca, tosiendo a cada rato, pero quiero aprovechar igual esta oportunidad, que a lo mejor es la última. Por eso, ahora que dijiste, nombraste a Tarino, no me puedo olvidar nunca de un cartel que tenía Tarino en la librería, que estaba frente a preparatorios, al instituto de preparatorios, donde yo después de mi clase, la inscripción de la librería decía, no pida libros agotados. Ah, impresionante. Y yo me partía de risa porque, ¿cómo saber, antes de entrar, si el libro estaba agotado o nada? No, no. Eso forma parte de cierto humor uruguayo-español que deja casi siempre un poco asombrado, porque tiene que ver con las palabras, fundamentalmente, con el sentido de las palabras. Pero bueno, dado que hablaste con la entrevista de Onesti, con Onesti, la última, Onesti y yo no éramos amigos. Éramos simplemente dos uruguayos escritores. Estudiados. Uno vivía en Madrid, yo en Barcelona, y alguna vez me llamaba por teléfono. Y ya llamaba por teléfono. Siempre era igual. Yo levantaba el teléfono, en aquella época no había teléfono móvil. Y me decía, hola. Yo decía, hola, Juan. Y él me decía, estoy deprimido. Y yo le contestaba, y yo más. Y él me decía, estoy deprimido porque no estoy en Montevideo. Entonces, ese día en que nos vimos por última vez, y era el día posterior a la vuelta de Borges, lo primero que me dijo fue, estoy deprimido, pero no es porque tomo vino, es porque estoy lejos de Montevideo. Y a mí me pareció que era oportuno alguna vez preguntarle por qué no estaba en Montevideo. Y dije, pero podría ser, allá te viene todo el mundo. Y me dijo, porque estoy feo. Me dijo, yo me fui todavía guapo. Y ahora estoy feo. Dije, mira, tenés razón. Tenés razón, estás feo. Y entonces, enseguida me dijo, bueno, recomendame dos escritores que pueda leer, porque yo aquí no entiendo a los escritores de España. Recomendame dos autores que sean traducidos en Argentina. Y yo le recomendé a Carson McEllors, que yo la había leído, fíjate, a los 20 años. A Jota. A Jota y Carson McEllors, que para mí sigue siendo una de las mejores escritoras que ha dado Estados Unidos. Y después le recomendé a Ballard. Ballard, que después se hizo famoso por las películas y demás. Y nunca más nos vimos. Pero un día me llamó con una llamada que decía, estoy deprimido. Pero también Ballard está deprimido. Y Carson McEllors también. Y cortó la llamada. Me pareció digno de él. Y lo recuerdo con todo afecto. Bueno, esto de la nostalgia, de la añoranza, y viendo todos estos textos tan hermosos, con esa huella, como decíamos, melancólica. Me pregunto, esta añoranza por Montevideo que mantuviste por tanto tiempo, ¿sentís que de alguna manera fue un motor para tu escritura? Los motores son muchos. Es decir, escriben tanto los escritores exiliados como los que no se exilian. Los que no se exilian porque se quedaron. Y los que se exiliaron porque se exiliaron. Es que no hay un motivo, un solo motivo para escribir. Uno puede escribir porque se acaba de enamorar y otro porque se acaba de desenamorar. O sea, la fábrica de la escritura tiene muchos, muchos, muchos casilleros. Y la verdad es que lo que importa es la capacidad de conmover, la capacidad de transmitir, sobre todo, las emociones. Mira, te cuento una sola porque estoy a punto de toser. Tengo una amiga argentina a la que nunca he visto. Nos comunicamos por correspondencia, por e-mail. Es profesora de latín, una gran experta en traducciones de latín. Y ahora está, por unos días, en un jurado en Salta, en la provincia de Salta que no conoce. Y ayer me mandó, me mandó un e-mail, me dijo, quiero que mires las dos fotos. Ella no me manda muchas veces fotos que hay debajo de este e-mail. En la foto de abajo había algunos pocos estudiantes que estaban haciendo la prueba final. Y me fijé en una cosa, que era lo que quería que yo me fijara. La pegatina que tenían algunos en el móvil, otros en la chaqueta, decía, Tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Nada más. Yo recordé que ese era el primer verso de mi libro de poemas, Estado de Exilio. Y pensé, bueno, debo ser buena escritora, si tantos años después resulta que otra generación encuentra este mismo sentimiento que yo tuve y son capaces, con mucho riesgo, por supuesto, de lucir una escarapela, una pegatina, con esa frase. Yo creo que realmente han sido los dos versos que más se han reproducido en estos últimos años. Y en todo el mundo, porque tengo un dolor aquí, del lado de la patria, es un sentimiento que puede llegar a ser universal. Bueno, yo en este momento no lo tengo, porque mi patria vuelve a ser Uruguay. Claro. No, pienso, por ejemplo, en la presencia de los barcos en tu obra, en tu vida, porque sé que tenés barcos, ¿no?, en tu casa. Sí, sí, por la casa. Claro, ¿cómo? Cuando viene un médico, soy un amigo mío, y se suba a un barco y se baña. Claro. Porque son esos momentos, ¿no? No me hagas reír que tosos. Como momentos... No me hagas reír que tosos. Sí, sí, que sur... Hay como que cavan un surco, ¿no? Yo me imagino que ese viaje en barco quedó muy impregnado en ti. Sí, sí, sí. Mirá, yo tenía, creo que casi 30 años, y nunca había viajado. Quiero decir, viajado fuera de Uruguay. Ni siquiera mucho por Uruguay tampoco, ¿eh? Creo que pude hablar en la insumisa de Cazupá, porque una incómoda tuberculosis me llevó hasta allá, cuando era chica, y todavía me deslumbraba las luciérnagas, me deslumbraba los avestruces, que realmente no son avestruces, pero yo creía que eran avestruces. Y entonces, creo que esa experiencia, ese otro Uruguay, el Uruguay del campo, también me impregnó mucho. Y la verdad es que solamente consiguieron volverme a mi casa en Montevideo, trayéndome una avestruz, una pareja de gallos y gallinas blancos, y una oveja. Que lamentablemente, terminó como todos, terminan siempre las pobres ovejas, o sea, en el asador. Tuvieron la delicadeza de no decirme que era mi oveja. Pero un ternero te pasó también, ¿no? Sí, no, no, con esa oveja. Bueno, no sé si era oveja total o era ternera. Además, yo no me suelo fijar en los sexos de la gente ni de las personas. Me importan las personas, no los sexos. Porque los sexos, además, por suerte, ahora son variables, y se puede intercambiar en la misma vida de uno varias veces. Lamentablemente, cuando yo era joven, no. Pero tampoco creo que lo hubiera hecho. Porque a mí me gustaba mucho ser mujer. Ahora sí, no ser mujer como las mujeres de mi familia, mis tías a las que yo adoraba, pero que llevaban una vida muy monótona, dentro de casa, dedicadas a las tareas hogaristas. Fíjense. Pero creo que eso se ve un poquito. Que, por otra parte, cuando consideran la insumisa un libro autobiográfico, no es completamente autobiográfico. No, todo lo que cuento es real. Pero, por supuesto, que mi autobiografía sería mucho más extensa. Claro. Y ahora pregúntenle a Lil, porque yo estoy por toser. Bueno, y a Néstor, que lo tenemos ahí. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lil? Estoy escuchando atentamente. Un placer escucharla, Cristina, y sospecho que los oyentes también están encantados del otro lado. Supongo que sí, que este es un momento histórico, porque hace tanto que no habla con ustedes y con Montevideo, que, bueno, lo habla de otra manera, ¿no? A través de la escritura, pero no tienen el gusto de oírla contar anécdotas, porque siempre tiene esa ironía y ese... Bueno, a veces, a veces es más lírica y más... Como en su obra. Y más, este... como su obra, exactamente como su obra. Pero dado que sacó justo esa pieza tan... de la última entrevista con Onetti, pues quiso intervenir ahí y contar un poco parte de esa historia. Es que realmente, como decía Lil, el libro es un gran caleidoscopio. O sea, tiene muchos disparadores, muchas puertas de entrada. Hay textos que dialogan entre sí. El lector va a ir viendo que puede elegir distintos caminos de lectura. Lo puede leer en orden o no, porque realmente hay muchas secciones, muchas fotos. También hay que decir que Cristina tuvo la gentileza de abrirnos su archivo personal y se van a mostrar... Se están mostrando aquí fotos por primera vez, que nunca habían circulado. Es cierto que en el catálogo del Premio Cervantes, que se publicó en el año 2021, cuando Cristina ganó el premio, salieron algunas fotos inéditas. Pero aquí se complementa también el archivo, tuvo la gentileza también Cristina de permitirnos buscar textos con Lil en el archivo. Y hay muchos textos inéditos. Hay libros que Cristina está preparando y aquí se presenta un pequeño adelanto, por ejemplo. Hay textos olvidados, hay textos que se publicaron en Bogotá, por ejemplo, y que hasta ella había olvidado que había hecho esa entrevista. Y que se rescaten este libro. Así que hay un gran trabajo de rastreo que puedo dar fe, que lo hicimos con Lil en varios meses de trabajo y que, bueno, se reunieron aquí en este libro. Fue increíble, ¿no?, cómo Cristina se va a España, o sea, se va de una dictadura para llegar a otra, que estaba terminando, y que tampoco puede publicar allá, ¿no? Ella es publicada estando allá, en Venezuela, eso, en otro país latinoamericano. Ella publicó en Venezuela, pero después, en los años 80, ya. Pero en un momento que no podía hacerlo en España. No, lo que pasó fue que se fue de una dictadura a otra y que tuvo que exiliarse por segunda vez. O sea, todavía estaba Franco. En el momento se tiene que ir a París, ¿verdad? Y se tuvo que ir a Francia, exactamente. Recién después regresa y se instala definitivamente en Barcelona. No, pero, perdón, y que intervenga, pero ella publicó casi enseguida de llegar a España. Ella publica en Lumen y ganó, y ganó, dice, también ganó un premio que nunca me pagaron. Sí, uno de los primeros premios que ganó, el primero que ganó en Canarias, que se llamaba Inventarios Provisionales de Poesía, no se lo llegaron a pagar ni a dar nunca, pero lo ganó. ¿Y fue censurado o tuvo algún problema? No, no me lo pagaron porque después me enteré. O sea, claro, yo acostumbraba a lo limpio que eran los premios que yo había ganado, siendo una desconocida en Uruguay y no viniendo de familia ilustre. Yo había ganado el premio de Marcia y el premio de Arca, siendo una desconocida. Mi único título era ser profesora del IPA, ¿no? Pero tuve que aprender muchas cosas en España. Por ejemplo, como gané el premio Ciudad de Barcelona, después al año siguiente me tocó ser jurado del premio. Y si conocía los premios del lado más oscuro, que eran todas las manipulaciones que se hacían para otorgar un premio, conocí el lado de los jurados. Y resulta que, por ejemplo, en ese premio, uno de los jurados votó por un libro que no se había presentado. Y yo, muy sorprendida, le pregunté a la única amiga que tenía en el jurado, pero si ese libro no está, ¿por qué nadie lo presentó? Y ella me dijo, no, no, no digas nada. Esto es así. Entonces, cuando terminó, se le dio a otra persona, por supuesto. Me acerqué, curiosa, porque yo soy muy curiosa, me acerqué al miembro del jurado. Y le dije, pero, ¿por qué votaste por un libro que no se ha presentado? Si por ese amigo mío. Y bueno, es amigo tuyo, pero no presentó libro. Pero yo soy fiel a mis amigos. Entonces, comprendí otro sentido de la palabra amistad, distinto al que teníamos en Uruguay. En Uruguay, el amigo era tu confidente, la persona con la que tomabas café, con la que ibas a las manifestaciones, con la que hacías muchas cosas. Pero los jurados tenían la dignidad, la tuvieron conmigo, por ejemplo, la dignidad de no premiar nunca a un amigo. Entonces, claro, empecé a entender algo que me había costado mucho entender hasta ese momento, y digo ese momento, yo ya tenía 30 años, que el sentimiento de amistad, por ejemplo, significa unas cosas según donde uno nació y donde se crió. Y de esa manera, claro, tuve muchos problemas, entre comillas, para adaptarme, entre comillas, a la manera de ver las cosas, o de hacer de las cosas, de Barcelona. Bueno, aparte de toda la poesía y la literatura que tiene este libro, tiene mucha historia. Porque justamente hay textos, bueno, de distintas épocas, que hablan de cosas muy chiquitas y muy relevantes, de personas muy importantes que hicieron historia en nuestro país. O sea, mucha historia política, cultural, social. O sea, al repasar estas páginas, lo vemos desde tu mirada, aparte. Entonces es una gran riqueza. Claro, es mi mirada. Yo a veces... Perdón. Es la voz de Cristina que está en todo el libro, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo que, por suerte, tengo buena memoria, a pesar de la edad. A pesar de la edad, tengo buena memoria. Y ahora que estoy bastante enferma, y realmente lo que me preocupa más es no poder hacer un, digamos, un relevamiento de todo Montevideo y Uruguay. Porque, como ustedes ven, las fuerzas no me dan. Pero todavía escribí de algo. Sí puedo. Me gustaría ir a un texto que escribiste, que justamente tiene que ver, como te digo, muy fuertemente, pero que es súper poético y donde hay una libertad increíble, como es la ciudad de Luzbel. Que, bueno, es algo... ¿Qué nos podés contar de lo que fue ese proceso y también de verla a la distancia, ¿no? Ver ese texto años después de haberlo escrito. Bueno, mira, es así. Yo, después de haber publicado mi primer libro, Viviendo, que publiqué en la editorial Alfa, y me pagué la edición, todo se ha dicho, cosa que hacíamos muchos escritores. Después de haber publicado mi primer libro, escribí otro que se llamaba, mira, me acuerdo, Simulacros, y que un día, enamorada, claro, iba caminando por la rambla con mi amor, y una de esas ventoleras tremendas que hay en la rambla sur, barrió con el libro, que se fue al agua y se desperdigó. Se fueron todas las letras, yo iba viendo cómo las letras perdían el color en el agua. Y no tenía borradores ni... Y además yo trabajo sin borradores y trabajo sin notas, no hago apuntes. Entonces, a raíz de eso que me ocurrió, escribí un relato que tampoco publicé nunca, donde el conflicto es entre una pareja, un hombre y una mujer, porque el hombre quiere partir, quiere irse, sueña con llegar a la otra villa, y la mujer no quiere irse, quiere quedarse, porque dice algo que es media verdad, como las verdades de literatura son siempre medio verdades, y es que cualquier lugar es igual al otro. Desde el punto de vista arquitectónico, no, pero desde el punto de vista de los sentimientos y de las emociones, estoy segura de que se comparten, sin saberlo, muchas emociones, muchos sueños, muchas fantasías. Entonces, claro, yo no escribí nunca ese cuento, pero me ha quedado... ha variado un poco. Hoy lo pensaba sin imagen de Montevideo con los años, con el paso del tiempo. Por otra parte, yo he ido algunas veces a Montevideo en todos estos años, ¿no? Ha variado. Sí, por ejemplo, ¿en qué ha variado el Zorocabana, que ya no debe estar? Y me di cuenta que realmente la posibilidad de regresar no existe. Desde el punto de vista psicológico. Es decir, uno regresa físicamente, pero por más que se encuentre con el tío de aquel o la prima de allá, o no sé qué, o el viejo amigo, ya no son los mismos. Pero fundamentalmente, uno tiene que darse cuenta que una no es la misma persona. Es decir, sería monstruoso que después de haber estado 50 años viviendo en España, yo fuera exactamente la misma persona. Perdón, lo que estaba diciendo Cristina, lo que estaba diciendo, es que de alguna manera es cierto, ya no es aquel Montevideo, ella ha cambiado, Montevideo ha cambiado, pero sí, y por eso lo quiero recuperar, pero lo que sí es lo mismo, es la emoción. Es así que lo cambia. La nostalgia. Y la nostalgia, porque cuando yo pienso en Montevideo, no pienso en Montevideo de los últimos viajes, pienso en Montevideo de la escuela rodó, que se llovía porque no tenía techo, y porque las ventanas de las aulas tenían los vidrios rotos. Entonces, claro, las cosas viven en la memoria y ese es el drama de esa especie de nostalgia que siempre tiene uno, si cree equivocadamente, que va a encontrar lo mismo. Ahora, lo que uno dejó, ¿dónde está? Esa es, está en los sueños, en los recuerdos, en todo aquello que uno guarda en su interior. Aunque a veces tenga la suerte de sí reencontrarse con alguien que guarda muchas cosas que compartimos, ¿no? hubo una generación, la famosa generación de los años 70, a la que, sin duda, yo me adherí y que, si bien se ha desperdigado, tenía unos valores que todavía son, a veces, los valores que sigo sosteniendo y por los que sigo luchando. Todo está en cita en Montevideo, desde luego. Bueno, y esto, a medida que pasa el tiempo, es como que uno vuelve más a ese momento fundacional de la infancia, de todo eso que te construyó. ¿Cómo fue el proceso de ir recopilando todo esto? ¿Y con qué te encontraste así, que no te acordabas o que te disparó nuevas cosas, nuevos sentimientos o sorpresas con esa historia? No me lo preguntes, no me lo preguntes porque no estoy en condiciones de escribir. Y si me lo preguntás, esta noche lo que querría escribir es justamente todo aquello que ahora me doy cuenta de que me he olvidado, de lo que me he olvidado, pero no de lo que me he olvidado en la realidad, sino de lo que me he olvidado de la imaginación o de lo que sentía. Porque uno vuelve, no físicamente, sino vuelve con la imaginación. Y en los sueños. Claro, lo onírico es una fuerza ahí, ¿no? Este es muy presente. Hay un fragmento del libro. ¿Qué me parece si le leo un poema de Cristina que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando? Dale, Bill. Montevideo. Nací en una ciudad triste de barcos y emigrantes, una ciudad fuera del espacio, suspendida de un malentendido, un río grande como mar, una llanura desierta como pampa, una pampa gris como cielo. Nací en una ciudad triste fuera del mapa, lejana de su continente natural, desplazada del tiempo como una vieja fotografía virada al sepia. Nací en una ciudad triste de patios con helechos, claraboyas verdes y el envolvente olor de las glicinas, flores borrachas, flores lilas, una ciudad de tangos tristes, viejas protitutas de dos por cuatro, marineros extraviados y bares que se llaman City Park. Y, sin embargo, la quise, con un amor desesperado, la ciudad de los imposibles, de los barcos encallados, de las protitutas que no cobran, de los mendigos que recitan a Baudelaire. La ciudad que aparece en mis sueños, accesible y lejana al mismo tiempo. La ciudad de los poetas franceses y los tenderos polacos, los evanistas gallegos y los carniceros italianos. Nací en una ciudad triste, suspendida del tiempo, como un sueño inacabado que se repite siempre. Qué belleza. Impresionante. Este poema está en una sección del libro que se llama justamente Montevideo 70 y que tiene textos que corresponden a esa época. Tiene fotos también de Cristina, ¿no? Eso iba a decir. Hay que destacar también la edición cuidada que tiene este libro y hay que agradecer a Tamara Silo en ese sentido que estuvo trabajando muchísimo. Y pensamos mucho en eso, qué foto poníamos al lado de cada texto. Y para ilustrar este poema o para que dialogue en realidad estos dos textos, hay una foto que tomó Cristina porque también hay que decir que una de las aficiones de Cristina es la fotografía y en este libro hay muchas fotos del río de la Plata, de barcos, y hay una vista de la Rambla desde el último lugar en el que vio Cristina aquí en Montevideo en la calle Cebollatí. Entonces, esa visión que tuvo Cristina en los años 70 tiene que ver con este poema que está en el libro Estado de Exilio. Sí, impresionante. Yo me iba a tomar el atrevimiento de leer otra parte del libro que tiene que ver con ahora saqué la marca. A ver, una de las grandes secciones del libro se llama Travesías de la Memoria. Justamente Cristina estaba hablando de la imposibilidad de poder recuperarlo todo, poder recordarlo todo. Travesías de la Memoria es un libro en el que está trabajando Cristina en este momento y dice lo siguiente esta sección. Para saludar la edición de este libro he elegido algunos textos breves de Travesías de la Memoria, serie de cuadernos todavía inéditos en los que reúno fragmentos, notas, comentarios, sueños y alucinaciones. No son un diario porque pretenden imitar ese particular tempo interior de la conciencia en el cual el pasado y el presente son una misma cosa. La razón y el delirio se entremezclan igual que los sueños nocturnos y las fantasías diurnas. Hay una serie de fragmentos que hablan justamente de recuerdos y se cierra esta sección con un texto que dice así Lo terrible de la memoria es su poder de síntesis. Si hemos hecho el amor mil veces con la misma persona la resume en una sola. Olvida los detalles, difumina los contornos. Recordamos mucho mejor en cambio la única vez que hicimos el amor con alguien a quien no amábamos. Como la memoria no está saturada no necesita realizar la tarea de síntesis. Puede recordar los detalles, los diálogos, las formas. La memoria nunca es justa pero en sueños sin embargo aparecen fragmentos de todo lo perdido. La belleza. Bueno, impresionante. La verdad que este libro va pasando por distintos climas pero todos relacionados a esta mirada de Cristina y ese vínculo fuerte con Montevideo. hay una parte también muy interesante cuando habla de su pasaje por marcha y aparece su resistencia a ser cronista porque yo soy escritora no cronista y como creo que es Quijano no periodista es Alfaro Alfaro le dicen bueno pero el buen periodismo también es literatura claro y bueno ella hace varias crónicas y es otra forma también de hacer literatura que no sé Cristina cómo cómo te has sentido luego en tu vida con eso no sé si podés contestarnos ahí sí sí estoy aquí pero se corta un poco la comunicación sí esta parte cronista por ahí no como que no cuando pudo ya dejarla de lado como que no prefirió no la continuó mucho digamos no no al contrario una de las facetas más grandes de la tiene más de 5.000 artículos escritos parte de cronista y de y y hay hay muchísimos profesores y demás que están este están hablando de copilar todo su incluso hay un libro que es el pulso del mundo que que está también en creo que ha llegado al Uruguay que se editó la UNAM en México la Universidad Autónoma de México y y ha escrito toda su vida en todos los periódicos hasta hace muy poquito estaba publicando en el mundo en el país fue una de las grandes este de las grandes firmas de Agencia F colaboró con el con el triunfo una de las revistas más importantes que 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 había en España a su llegada ha estado cuando estuvo becada con la Deutsche Akademie en Berlín también publicó en en periódicos alemanes o sea la carrera de cronista y periodista de Cristina es es paralela a a a a toda su obra o sea nunca ha dejado de de escribir y ahora hay dos profesores aquí en que están dedicados a juntar todos los los artículos de Cristina pero pero es tan extensa la 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 obra y que tienen que que llevan ya cinco mil y todavía hay muchísimos más o sea que vamos a ver que sale de todo esto que están juntando ¿no? ¿Hoy día en qué se siente que 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 le 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 nace más la poesía en este momento ¿no? de su vida la poesía la crónica o la narrativa la ficción yo te voy a decir una cosa que no sé que creo que la la hemos dicho muchas veces y que Cristina es una escritora total o sea tú puedes encontrar un escritor un gran novelista puedes encontrar grandes poetas un escritor que sea que en todo en todos los géneros literarios sea 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 bueno eso es muy difícil de encontrar y Cristina los 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 ejerce todos a la vez o sea en este momento yo me hace muchos años la veía escribir te acuerdas cuando estaba la máquina Remington más dos más que tenía un Olivetti y otra más en una se sentaba y estaba escribiendo una novela cuando la intensidad era muy grande pasaba otra pero en el mismo pasaba otra y escribía un cuento y en la otra pues sí o sea Cristina escribe todo en el mismo momento y no sabes cuándo escribe porque está en su interior cuando escribe se escribe directamente y aparte no se le puede preguntar lo que escribe porque si no no lo escribe pero escribe todo está escribiendo un artículo está dando una opinión escribe una poesía de pronto de pronto se la encuentras en un calcetín porque se le cayó o la escribe la escribía antes en un boleto de autobús pero está escribiendo todo en todo momento o sea no sabes y escribe con la cabeza cuando va al papel es que ya está ya está escrita ¿entendés? va directamente y nunca corrige nunca o sea cuando escribió ya está muy difícilmente corrige algo pero casi nunca ni novelas no y aparte de eso dice voy al cine bueno hace su vida normal pero quiero decir en este momento todos los géneros y todos los estilos porque y todos los estilos porque tampoco depende del tema que elige es el estilo que utiliza o sea y eso hace un acercamiento mucho más amplio y depende de lo que ella de lo que ella siente ¿no? es el estilo que elige o es más lírica o es más irónica o es más más desgarradora más profunda depende de de lo que esté sintiendo en ese momento lo determina el estilo que escribe ¿no? pero en este momento de la música también ¿no? de la música disfruta muchísimo bueno desde el vientre de su madre creo que le ponía mucho Chopin y Beethoven y Brahms y desde ahí sí disfruta de todo tipo de música bueno de todo tipo no de todo tipo no no del reggaetón de lo nuevo no me refiero del jazz de la música clásica y de grandes bueno creo que por ahí tienes alguna 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 lista o alguna cantante nos vamos a ir con algunos de los temas que estuvimos viendo le quería preguntar también en lo que está trabajando en este momento que bueno que es la próxima publicación que nos puede adelantar de este libro bueno tiene varios libros tiene varios libros uno te lo mencionó recientemente Néstor que es Travesías de la Memoria que es una especie de bueno hay notas hay sueños hay aforismos hay pensamiento hay de todo hay anécdotas es un libro consistente muy potente ese bueno hay que revisar alguna cosa pero ya está acaba de escribir otro bueno de poesía que no lo sabe nadie todavía porque está ahí por salir que es una primicia para ustedes y para todos porque no que se llama Fata Morgana o se llamará cuando se dice Fata Morgana aparte aparte es una Fata Morgana que ella vio y que a partir de ahí en Positos en Positos hace muchos años y a partir de ahí ha salido este libro que es fantástico después tiene otro libro que se llama Turbación que está que es ese de relatos y una novela que está aún por por corregir o sea que hay varios varios libros en los que está trabajando esperábamos Betito que dice que aparte de eso aparte de eso si soy una persona normal que duerme almuerza cena tiene amigos le encanta conversar como ves da entrevistas es bueno y sobre todo está muy enferma casi siempre ay no eso bueno esperemos que que te recuperes que sería tan lindo tenerte acá Cristina que vengas realmente sería muy lindo si pero necesito coraje una pregunta más en relación al premio Cervantes ¿te cambió en algo ese premio? si el porvenir o sea yo era soy y he sido toda la vida una escritora pobre que vivo de alquiler entre otras cosas porque me di el lujo del cual ahora me arrepiento profundamente de haber rechazado dos premios arreglados que me que me que pude que me me ofrecieron siempre con una condición con la que se dan los premios arreglados y es que cambies esto y poquito para hacerlo más comercial que a mí me hiere en mi orgullo y siempre contesto lo mismo yo escribí lo que quise escribir si hubiera escrito eso que tú me decís hubiera escrito eso otro libro entonces digamos que me enfrentaba a una vejez llena de incertidumbre económica y por lo menos me ha dado un respaldo para tirar un año o dos más lo cual le agradezco mucho a Cervantes que también vivía creo que en la miseria muchas veces entonces y el premio Cervantes por otro lado también ha hecho que por ejemplo y se me reclame se reclame la traducción de mi obra en países tan extraños a Montevideo como China de esto le va a hablar Lila ahora bueno en este momento están están comprando toda la obra de Cristina para la publisher de China una editorial que está en Beijing impresionante bueno tenemos que ir cerrando porque me hacen señas de todos lados que estamos pasadas de tiempo Cristina infinitamente ha sido un regalo porque fue inesperado y tenerte con nosotros aquí realmente estamos con Néstor muy emocionados un placer nos vamos a ir con Tristán y Zola que sabemos que amás esa pieza y bueno mandarte un abrazo grande y que te mejores pronto que estés bien que lo más importante en este momento es la salud y bueno que la que la recuperes y ojalá nos podamos ver algún día claro que sí un abrazo y muchísimas gracias a todos a todos los oyentes a toda la gente que en este momento me está escuchando gracias nos está escuchando y a Galil también que ha hecho un gran trabajo y a Sanguinetti Sanguinetti ha hecho un trabajo enorme de rescate de muchos niños esa parte que a mí no me gusta es la guardar las cosas clasificarlas todo eso que a mí no me gusta gracias muchas gracias gracias a ustedes y como dice Cristina en cita en Montevideo si no vuelve ahora por lo menos sabemos que regresa en sueños así es gracias a todos nos despedimos gracias Henry Flores gracias Rosana Ramos nos reencontramos el lunes chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos